3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo llegue a más culés Como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Sigue la campaña de la supuesta prensa culé en contra de Vito Roque Vais a flipar, vamos a por ello Pues bien, Peregrini detecta el problema de Vito Roque El entrenador del Betis analizó el encuentro de Tigriño ante el Getafe Y desveló en qué faceta tiene margen de mejora Su espíritu de lucha ya lo ha convertido en un ídolo en el Benito Villamarín Vito Roque ha entrado como un rayo en el Betis En las dos primeras victorias del equipo andaluz ha sido clave Ante el Leganés 2-0 y este miércoles frente al Getafe 2-1 En un partido aplazado de la Liga por la participación del cuadro andaluz En la eliminatoria previa de la Conference League El brasileño marcó contra los pepineros Mientras que su juego revoltoso acabó desquiciando la defensa getafense Y llegó una nueva victoria Vito Roque fue protagonista Si bien sus acciones fueron poco afortunadas Pero contribuyeron a alterar el orden rival Y llegaron los goles En los dos tuvo influencia Aunque de manera poco ortodoxa Roque originó la jugada del primer gol En un fallido remate de cabeza Que sin embargo dio en el brazo de Luis Milla Y significó el penalti que transformó lo Celso En la segundo tanto Tigriño resbaló cuando entraba en el área Pero el rebote terminó en las botas del argentino Que con un trayazo anotó el segundo tanto Todo ello llegó en la segunda parte De inicio también tuvo una ocasión en el minuto 31 En la que se ubicó bien en el interior del área Pero impactó mal con la pelota Mientras que realizó una descarga en el minuto 39 Para lo Celso Quien ya amenazó de sus intenciones Antes de firmar el doblete Su entrega y la forma intensa de vivir el fútbol Ha calado entre la afición verde y blanca Vito Roque se ha besado el escudo Y ha celebrado las victorias De forma muy eufórica con la hinchada La conexión es perfecta La valoración del técnico De todos modos Manuel Peregrini ha detectado el margen de mejora Que aún tiene Y por donde puede crecer el joven Cedido por el FC Barcelona de 19 años Vítor es joven Pero llevaba muchos meses en Barcelona Trabajando sin jugar Y poco a poco se va poniendo a punto futbolísticamente Es más una cuestión de precisión que de físico Explicó sobre la actuación de su pupilo frente al Getafe Por tanto El entrenador chileno Insistirá y trabajará con el futbolista Para que las ocasiones que genera Gracias a su generoso esfuerzo Tengan una mayor recompensa Frente al Getafe Dieron rédito Por el alboroto que causó Pero Tigriño Debe ser capaz De más Y de mostrarse Mucho más fino En sus remates a puerta Tiene calidad Y con un poco más de temple Los goles pueden llegar Uno tras de otro Ahora es raro que un chaval De 19 años Tenga que seguir mejorando Ahora es raro eso Ya no saben cómo atacar a Vito Roque De vergüenza Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Y en concreto Con esta parte De la rueda de prensa Que dio ayer Hansi Flick Previa al partido que tenemos esta noche De Champions contra el Monaco Y que a estas horas Sigue dando mucho que hablar Atentos Vamos a por ello Esta semana Los últimos días Has tenido dos noticias Una buena y una mala La buena El alta médica De Hansu Pero la lesión De Fermín López Que ha recaído en su lesión ¿Cómo ha gestionado La recaída De Fermín López Pensando que quizá Ya lo tenías de vuelta En la convocatoria En estas dos últimas semanas Hemos ido poco a poco Con los jugadores Poco a poco Se han ido Han ido mejorando En sus lesiones Con Hansu Ha podido Entrenar bien Y estamos muy contentos De poder contar con él Porque el jugador Nos da Nuevas oportunidades Y opciones Hemos hablado de Dani Gabi También ha estado en la sesión Pero no al 100% Está haciendo rondos Y aspectos de posición Al igual que Frankie En estas dos situaciones Tenemos que tener cuidado Ir viendo Cómo van mejorando Y en cuanto a Fermín López La verdad que es una pena Porque Porque me siento Un poco responsable Nadie le quería dejar En el Sub-21 Y yo hablé con él Así que me siento Un poco culpable Irresponsable Porque él es el jugador Y ahora Lo necesitamos Ahora no puede marcar Él normalmente marca goles Es muy profesional Ayer cuando le vi Por ejemplo Cuando estaba en el doctor La verdad que Que me dio mucha lástima Y hay que tener Hay que cuidar de los jugadores Porque a veces las lesiones Son demasiado Y hay que Parar un poco El juego Diario Sport Ansufati Que torna Ansufati vuelve No sé cuántos minutos Crees Que podrá jugar Y sobre todo Me gustaría saber Dónde lo ves jugando Y donde normalmente ha jugado En el Barça Sería en la posición De banda izquierda O como delantero Centro Que durante su etapa De formación Hubo en esta posición Sobre todo Me gustaría destacar El hecho De que lleva Arrastrando muchas lesiones Y que quizá El desgaste De la posición De centro No es Tan ideal Como en la banda La cosa es que No lo sé No te sabría decir Pero creo que está Listo para jugar Y creo que cuando Esté listo del todo Podrá jugar 45 minutos En realidad Sé Su posición favorita Pero no lo voy a decir Aquí en esta rueda de prensa Porque mañana Tenemos un partido Y Voy a dejar un poco De suspense Ya podrán ver En qué posición juega Pero como decía antes Cuando está En el campo Disfruta mucho Del partido Marca Ha marcado muchos goles Durante el entrenamiento Así que Necesitamos en definitiva Jugadores así Jugadores que puedan Marcar goles Buenas tardes Señor Flick La vanguardia Ha hablado Antes del partido Del Gamper Que ganó El Monaco Por 0-3 ¿Le ha servido Para preparar este partido? ¿O al ser un partido Que se disputó Hace 3-4 semanas Los jugadores Ya saben Lo que no tienen que hacer Y lo que sí que tienen que hacer? Creo que no se pueden Comparar los partidos El partido Del Gamper Con el que tenemos mañana Porque son todos diferentes Ya estamos más metidos En la competición Y creo que los jugadores Saben lo que tienen que hacer Ya nos hemos preparado Bien No hemos tenido mucho tiempo Pero nos hemos preparado Lo suficiente Hoy concretamente Y mañana tenemos El último encuentro Antes del partido Y creo que Tenemos claro Lo que queremos hacer Y los jugadores También saben Lo que tienen que hacer Pues bien Como hemos escuchado Hansi Flick Ha dicho La rueda de prensa De ayer Que se siente culpable Por la lesión De Fermín López Yo en verdad No lo entiendo ¿Quién debe sentirse culpable? Por la lesión de Fermín Es la federación Y el seleccionador nacional De la Sub-21 Que ha reventado A Fermín López Y no Hansi Flick Ahí lo dejo Y ahora sigamos Con el temazo principal Problemón de última hora Para el Barça De Hansi Flick En Mónaco Como sabemos Hansi Flick Ha sufrido Dos bajas Muy sensibles Esta semana Primero La de Dani Olmo Y luego La de Fermín López Que han pillado Por sorpresa Al entrenador alemán Pues bien Fuentes cercanas Al club Aseguran Que Hansi Flick Tiene problemas Para la alineación De esta noche El partido Que juega el Barça Contra el Mónaco De la Champions League Hansi Flick Tiene dudas En si poner A Pablo Torre Como sustituto De Dani Olmo O a Farrán Torres Yo sinceramente Prefiero que el Barça Juegue con Pablo Torre Antes que con Farrán Torres Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por el partido De esta noche Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos!